El Estado colombiano no tiene más real, el Estado colombiano no se pone a competir en fortunas con la oligarquía y cualquier oligarquía colombiano tiene más dinero que el Estado colombiano. Eso, el hecho de que no exista un Estado con ese poder económico es lo que a mí me preocupa de la llegada de un petro al poder. Porque lo que normalmente hace el socialismo del siglo XXI es crear instituciones paralelas para destruir el Estado existente. Si eso es así, el Estado colombiano sería sumamente débil, Alberto, y sería mucho más fácil para Petro destruir las instituciones. Dani, mira, pero las cosas hay que situarlas en el tiempo, digamos. No es igual hacer una revolución o hacer una llegada al poder revolucionario de los años 60 o 70 con la Cuba joven, beligerante y vainosa, bien desde la burocracia cubana, y otra es hacerle la putrefacción, decadencia y ninguneamiento de la revolución cubana en esta época. No es igual los gobiernos que hubieran podido surgir de la época de Allende a este pobre imbécil que está ahora electo en Chile para intentar desmantelar la herencia del pinochetismo, que la usufrucaron todo y ahora, digamos, juran y perjuran que están inventando la rueda. Al desmontar ese Estado chileno que al que solo podían darles gracias a Pinochet que les dio 30, 40 años de prosperidad o de por lo menos viabilidad económica. Encuentra una Argentina, chico, disminuida y reventada, donde ya no es el peronismo de los años 50, ni siquiera de los 60, el de los 80, con la segunda venida de Perón. No, no, consiguen un peronismo, chico, de pillos, ladrones, marginales y de bicharracos allí, venidos a menos de la Kirchner y compañía. Patron.com barra del ARAEF, con tu apoyo nos ayudas a seguir.